Se llama El Enroscao y dice más o menos así. Esta va con violín, así que el violín lo voy a cantar con la boca. Se pan de esto. Esos violín. Porque pienso demasiado, me llaman El Enroscao porque siempre doy mi vuelta, nunca llego a ningún lado. En una bifurcación me quedé solo y mareado. Soy tuerca, vos atarrillos, me llaman El Enroscao. A veces soy... A veces soy... ¿Cómo dice? Decime la letra. A veces soy obsesivo. A veces soy obsesivo, a veces meticuloso. La gente me ve tranquilo, pero también soy ansioso. Las cosas son tan simples que parecen complicadas. Tenía razón, león, lo mejor es pensar en nada. ... Por las noches me despierto con los ojos transpiraos. A veces son pesadillas y otros recuerdos pasados. Debería estar tranquilo, tal vez piense demasiado Soy tuerca, vos sos tornillo, me llaman el enroscado Y doy vueltas y más vueltas y no paro de pensar Soy como una calesita con trastorno de ansiedad Soy como una calesita con trastorno de ansiedad ¡Bueno!